¡Hola, muy buenas! ¡One more time! Y hoy voy a hacerme 4, 5, 6, 7 carreritas, no sé, las que vea, del Next Car Game. ¡Oh, yeah! Oh, habéis visto la pintura esta, me recuerda bastante al coche este de la película Death Proof, la película de Tarantino que es Kurt Russell, que es un especialista de cine. Lleva un coche todo negro y me sonaba que iba hasta una calabra y todo. Igual se han basado en ese, a ver, los otros colores tampoco están mal. ¡Oh, pero esto es muy heavy! ¡Oh, yeah! Voy a coger ese. Y voy a cambiar de circuito, voy al Sandpit, el que está en construcción, este de aquí. ¡Yiii! Hay varias rutas, el resto de circuitos solo tienen una ruta, no que voy a elegir normal o al revés, pero este no, este tiene una ruta, luego otra ruta alternativa y luego cada uno de los dos al revés. Voy a jugar en la ruta 1 al revés, pero bueno, para la ruta 2, que todavía no he jugado nunca, pues mira, ya tengo una idea para otro vídeo para probarlo ahí. ¡Y vamos a ver qué tal! ¡Ostras! Ahí delante, en fuegos artificiales, se han saltado todos los neumáticos por los aires, coches estampados contra los árboles. Esto es una locura, aquí de repente 24 coches corriendo a toda leche. Ahí a la izquierda hay todos que se han ido por el caminito de al lado. No sé si las habéis visto, iban por la parte de fuera. Y vamos a ver esta zona de aquí. Hay esos postes que veis, y en el otro vídeo que hice corriendo a este circuito de forma normal, ya lo dije y os lo enseñé, que puedes atravesarlos. Hay algunas partes de este circuito que no son chocables, iba a decir. Que no te puedes chocar contra ellas, que son como que las atravesas y ya está. Como los postes de ahí atrás, o incluso algunas cajas de contener... ¡Ostras! Cajas de conteneres que hay detrás también se pueden atravesar. Y esa parte de ahí parece que, vamos, es... Mira, hostia, voy segundo. Ahí detrás se han quedado dos o tres estampados. Y voy segundo, delante solo tengo... Mira, el enanito. El enanito, cabrón. A ver... Eh, ahí falta un polígono. Se veía parte del mapa ahí atrás. A ver, mira, mira, pequeñito. Se había salido fuera, pero todavía está de arriba. Todavía está delante de mí. Y vamos a ver si lo adelanto. Segundo, ya que las otras carreras... En una queda el 14, creo, ¿no? En la otra queda el cuarto, puede ser. En esta tengo que quedar primero. Para redimirme un poco de la posición 14 de... De la otra... De la otra carrera que he hecho. Y vamos a ver, voy a dar lo máximo. Bueno, lo máximo no, porque si no seguro que me estampo. Voy a dar lo máximo, pero con cuidado. ¡Ay! Vamos a ver. Uy, esta zona de ahí, madre mía. Es que lo acabas. Cuando procuras ir demasiado rápido es cuando la cagas. Así que bueno, voy a procurar ir bien, pero bueno, voy segundos. Si quedo segundos, tampoco pasa nada. Pero bueno, no voy a arriesgar demasiado, pero voy a intentar a ver si lo adelanto. Aunque luego al final seguro que me acaban adelantando todos los demás, pero no, no. Voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien. Vamos a ver. Ahora viene la parte... Aquí antes se ha salido el coche pequeñito. Se ha ido por la parte de la derecha del todo de fuera. A ver si ahora se vuelve a salir y aprovecho y lo adelanto. Sí, creo que se ha salido, creo que se ha salido. Me parece que sí, ¿no? Sí, porque ahí delantero está. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Está ya a la derecha. Sí, se ha salido, lo he adelantado. ¡Voy al primero! Y vamos a ver... Bueno, es la segunda vuelta. Ahora voy a empezar justo la tercera. Tercera vuelta. Así que bueno, si no la cago puedo quedar el primero. Este circuito la verdad es que me resultó muy... Uy, va. Joder, cómo hago con él. A ver, a ver, a ver. Toma, ha ido un pam. Creo que se ha estampado contra el árbol, así que creo que de momento lo voy a ver en un rato. Y bueno, lo que decía en este circuito es más fácil correrlo al revés, por lo que estoy haciendo ahora, por lo que estoy viendo ahora, quiero decir. Es más fácil correrlo al revés que con el sentido original. El sentido original me acuerdo que tuve que hacer mogollón, pero estuve ahí como una hora antes haciendo carreras hasta que me salió una más o menos decente. ¡Ay! Uf, venga, no me adelanta nadie de momento. Bien. Pues bueno, con el sentido normal me costó mogollón, mogollón de intentos conseguir hacer una carrera en la que quedara bien. Y aquí voy a hacer un intento y voy a quedar el primero. Pero se ve que las curvas y tal son más fáciles de tomar cuando, no sé, en sentido inverso. O también es que ya me conozco un poquito más el mapa, aunque bueno, ahora lo estoy corriendo al revés, de forma que no tengo pillados donde tomar cada curva. Pero... Ahí va. A ver, no la cagué ahora, no la cagué ahora, no la cagué ahora. A ver, a ver. Y ahí está el segundo, iba ahí detrás de mí. Y voy a quedar el primero. Ahí va, ahí va. Que viene uno detrás, uno detrás. No, no, no. Quita, quita, quita. ¿Dónde está la meta? Ahí está la meta. Uf. He quedado primero. All right. Y vamos a ver qué tal van unas carreritas aquí en el circuito en 8. Voy a elegir el coche pequeñito, lo cual no sé si es buena idea, porque el circuito en 8, este que es como una especie de símbolo infinito, es donde más sufre el coche, donde más choques hay y el coche pequeñito es donde más daño me voy a hacer. Y bueno, para darle un poquito de emoción he elegido que sean 10 vueltas, porque solo 3, que son las que están por defecto, pues acabas pronto. No quiero 10, que sea todo un reto llegar a acabar las 10 vueltas, porque aquí nuevamente el coche acaba bastante dañado, incluso no llegas a acabar de tantos choques que te dan, te rompen en el coche. Así que voy a ver si consigo acabar las 10 vueltas, que ya os aviso que seguramente no, porque ya me acuerdo hace un tiempo que hacía carreras, no sé, eran 6 vueltas y ya me costaba mucho, o sea que hacer 4 más, hostia, que hacer 4 más, pues va a ser bastante complicado. Y vamos a ver qué tal, aquí lo mejor realmente es, ah, creía que era un coche volando, pero no, era un trozo de piedra, hostia, he pasado ahí entre los dos coches. Aquí realmente la mejor estrategia creo que sería intentar evitar los demás coches, intentar ir pues un poco alejado, ¿no? No hace falta tampoco ir en cabeza de carrera, aquí lo importante es acabar, no acabar el primero, simplemente acabar sea como sea. Entonces, ay, entonces bueno, hay que procurar ir alejándose de las multitudes, pero ya veis que no lo consigo. A ver, quita, quita, a ver, a ver si consigo, voy por la vuelta número 3, y bueno, ¿voy el tercero? ¿El tercero voy? Pues no sé, tampoco yo también como parir el tercero de 24. Y aquí está el pequeñito, quita de en medio, quita, quita, no sé, quita de en medio. Y ahí intento moverme a los lados, pero aún así no se va, a ver si lo uso de escudo, toma, hostia, bueno, de escudo lo uso a él, pero luego ha venido otros dos coches que me han chocado a mí. Y vamos a ver, porque voy por la vuelta 4, voy séptimo, bueno, no voy mal de posición, pero llevo 4 vueltas y como veis el coche ya está hecho una mierda, parece hay una lata de estas de refresco que la hayan chafado. Está hecha una mierda. Madre mía, me ha salvado, me ha salvado, he pasado por debajo de todos esos. Aquí en la parte del medio hay en carreras a las que estás ahí y nunca pasa nada, nunca nadie se choca con nadie, pero hoy parece que no es una de esas, hoy parece que todo el mundo choca con todo el mundo. Y aquí voy otra vez, otro choque. Voy por la vuelta 5 ya, madre mía, esto se hace eterno, no sé si voy a acabar, tengo el coche, el morro ya está hecho una mierda. Voy por la vuelta 5, no voy a acabar, todavía me quedan el doble de vueltas y el coche ya está a punto de morirse. La parte de delante a la izquierda, como veis ahí en la figurita de lo del coche, está en negro, o sea que cualquier golpecito ahí ya me deja cabo. ¡Ay, ay, 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 ay! Todavía aguanto, todavía aguanto. Madre mía, el coche, yo no sé el piloto cómo sigue ahí dentro, porque ya no cabe, o sea, me le han dado tantos golpes que se ha comprimido y ya es la mitad de lo que era antes. De hecho yo no sé ni cómo las ruedas siguen rodando. ¡Venga, tú puedes! La vuelta número 10, la vuelta número 10, a ver que nadie me choque, nadie me choque, nadie me choca. Vuelta número 7, oye, pues al final acabaré y todo, ¿eh? A ver si consigo pasar estos dos, tengo que alejarme de los coches, venga, pasa tú, yo te dejo pasar. Lo único que quiero es no chocarme. ¡Ay! Bueno, me da por lo menos, ah, ya tengo las dos, las dos lados del morro, ya los tengo en negro, a punto. ¡Ay! Y el toquecito final ya me ha matado. Bueno, ahora luego haré algún intento más todavía. Y bueno, aquí estamos, siguiente carrera. Ahora voy a cambiar de coche, voy a cambiar en la pintura también, está así en plan negro, me gusta bastante. Y voy a jugar en el sandpit. También al revés, hoy voy a jugar con todos al revés. Y vamos a empezar la carrera. ¡Ey! Salgo primero. Hay veces que sales primero, hay veces que sales último, hay veces que sales en posiciones de medio. No sé exactamente en qué se basa porque hay veces que a lo mejor la carrera anterior, toma, la carrera anterior has acabado el cuarto y en la siguiente empiezas el primero o el último. O sea, no tiene nada que ver tampoco con la, creo, con la posición en la que hayas quedado en la última carrera. A ver si lo tiro. Y quería tirarlo ahí contra la grúa. Y el coche acabo de empezar y ya tengo el culo torcido, hecho una mierda, pero espero poder acabar bien. Hombre, si fuera el motor, pues aún a veces se te para el motor o pierdes la tracción de una rueda o se te va una rueda y ya no puedes girar. Pero bueno, mientras me den el maletero, el maletero realmente no influye para nada. Madre mía, todo por los aires, todo, mira. Uh, hay uno que se ha ido por la derecha, no sé si os habéis fijado, hay uno que se ha ido por el caminito de la derecha y se ha ido por fuera de la vallita. Y bueno, voy bastante bien, bueno, voy el décimo, pero no me quejo, no me quejo, ya tendré tiempo de adelantar más adelante. Y vamos a ver. Uy, va, se están cargando todos los carteles, todos los neumáticos. Esto cuando haces el circuito en sentido inverso, o sea, en el sentido normal, al revés de como lo estoy haciendo ahora, la curva esa de ahí atrás donde se ha encargado el cartel es la que siempre tiene más dificultad, pero parece que jugando esto al revés, pues es como más fácil, no sé. Y vamos a ver, quita rojo, quita, a ver si lo estampo ahí. Y quería haberlo estampado ahí. A ver, ya, estampate, estampate, contra la valla. Venga, no, voy décimo otra vez, uy, pues parece que no voy mejorando. No sé si esta carga me va a acabar saliendo bien del todo. Pero bueno, lo importante es divertirse. A ver, muchos coches ahí por aquí, ya, ostras, está lleno de trozos de cartel rotos por ahí al lado. No, ha llegado un coche que ha hecho un destrozo guapo. Y me paso de largo. Siempre que estoy aquí jugando y comentando estoy como, bueno, estresado, no? Si veis que hablo rapidito es porque estoy emocionado aquí con los reflejos a tope. Aunque bueno, para tener reflejos al máximo lo mejor sería no decir nada y estar callado y concentrado. Pero así también me relajo, me desahogo. Ay, que morir por fuera. Vamos a ver. Voy el 12, creo que voy a peor, cada vez voy a peor. Dios mío, no, voy a perder. Ahí va, encima. La verdad es que esta carga no me está saliendo demasiado bien. Pero bueno, tampoco tiene por qué quedar siempre todo perfecto. Uy, va, casi vuelco y mira el pequeñito. ¡Mi manito! Voy a empezar ya la última vuelta. Voy 15. Madre mía, yo creo que esta es de las peores carreras que he hecho in my life. 16, no, 15, por lo menos no, yo no quiero quedar tan atrás. A ver si adelanto a alguien. No, taxi, parece un taxi ahí de amarillo, de mayor, con aderón. A ver, mira, mira, mira esos mirasos. Toma. Madre mía, que trompados se han pegado. Eso está bien, la inteligencia artificial hay veces que van bien, pero también cometen ciertos fallitos, ¿no? Se chocan o se salen, no se chocan entre ellos, te chocan a ti, se dan contra un poste, se salen del circuito. No es que sean muy malos, que es decir, no hacen siempre burradas. ¡Ay, ay, 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 que me voy! No hacen burradas. Mira, ahí a la derecha estaba, en la vallita estaba el coche que se ha salido antes. Se ha quedado por fuera ahí parado. Bueno, lo que decía, la inteligencia de los coches está bastante bien porque no son ni demasiado buenas ni demasiado malos. No son buenos, pero también tienen fallitos. Y vamos a ver, esta es la última vuelta. Voy el 14, por lo menos no quedar 15. Quiero quedar más o menos, bueno, iba a decir, quiero quedar más o menos bien, pero quedar el 14-24 no es muy bien. Pero bueno, ya he dicho que hoy voy a subir las cargas tal cual quede. No hace falta que queden cargas buenas, ¿no? Ya saldrán cargas mejores. Y aquí está. ¡Uy! Ah, no, es verdad. La meta ya no está al principio, está al final de donde salen los coches, porque lo estoy jugando al revés este circuito. Menos mal que no me he tirado a un lado. Y voy a hacer otro intento aquí en el circuito en 8 de 10 vueltas, a ver si consigo acabar. Ya no digo quedar bien, digo acabar, a ver si lo consigo. Vamos a ver, aquí al principio no me ha salido mal del todo. Hay veces que nada, vas a empezar este circuito y ya te chocan todos por todos lados. Y ya te dejan el coche medio destruido. Pero ahora he conseguido hacerlo más o menos bien. Y además voy segundo, coño, voy segundo. Venga, que si me mantengo en las primeras posiciones habrá menos jaleo de gente y chocaré contra menos coches. Será mejor para mi salud y la salud de mi coche. Venga, venga, a ver. Lo bueno es vivir... ¡Ay, mierda! Unos rezagados. ¡Aaah! Lo malo de que se queden los coches ahí rezagados es que claro, luego te chocas ahí en el medio... ¡Madre mía! Oye, el 20 ya. ¡Hijo de puta! Bueno, 14, bien, 14, 15, bien. Bueno, os lo he dicho. Aquí lo principal es acabar... Lo malo es que si vas demasiado adelante o demasiado atrás te vas chocando... Si vas demasiado atrás, los que van adelante te cruzas con ellos en la parte del medio... ¡Hostia, me quedo en medio! ¡Uuuh! ¡Ole! Como los he esquivado. Y si te quedas muy adelante, o sea, si vas muy adelante, pues puede que en la parte del medio te choques con los que se están quedando rezagados. Entonces, bueno, no sé. Ya no sé. Ya no lo sé. Ya al final yo acabo siempre chocándome, vaya adelante o vaya atrás. Está igual. Así que bueno. Bueno, ¿15 todavía? ¿15? Vale, mía, qué mal voy. Y además, ahora lo malo es que voy aquí con todo el grupo de gente. ¡Oh! ¡14! ¡13! ¡12! ¡11! ¿Ese no era el 11? Bueno, no sé. Igual es un doblado. ¡11 ahora! ¡Venga, va! A ver cómo... ¡Oy! El coche de momento está bastante bien. Voy por la vuelta 4 y solo tengo el motor un poco en naranja. El resto está en amarillo. No, no está mal, no está mal. Esta partida... ¡Uy! Promete, promete, promete. ¡No, no me des la vuelta! ¡No! ¡Oh! Ya me han dejado una parte de delante en negro. Bueno, si os fijáis en el morro del coche ya directamente no tengo... ¡Aaah! ¡Y! ¡Cago en la puta! Y apartado la cabeza de esto, ¿no? Como cuando estás jugando los juegos de coches y hay una curva y giras la cabeza ahí. ¡Aaah! Como haciendo fuerza ahí para girar más. Pues me ha pasado eso. Estaba ahí intentando esquivar con la cabeza del coche que me ha dado ahí en la parte del centro. Y madre mía, tanto que decía que el coche iba bien y en una vuelta se me ha quedado... ¿Eh? Me he chocado contra algo y no lo he visto y me han matado. Bueno, va. Pues nada, el otro circuito que me queda que es este aquí, el gravel, lo voy a correr al revés y con el coche amarillo a rayas. Y no sé si habéis fijado, pero ponía en el coche peligro a rayas. Con este coche la verdad es que mola porque tienes, creo que son cinco posibilidades de pinturas. He cogido aquí la amarilla. Y bueno, vamos a ver, aquí en la primera curva procuro ir siempre por dentro porque así me apoyo en los demás, los choco y así pues mira, gano la posición y salgo ganando siempre. Aquí en este circuito precisamente no hay mucho problema de que el coche se te destroce demasiado y no acabes la carrera. Por lo tanto, pues bueno, puedes permitirte esos lujos de chocarte con los demás para conseguir ganar ahí la posición en la curva. Y venga, quita, pequeñito. Ahora me he cogido este coche, más o menos es grande. Bueno, grande, son todos grandes, hay cuatro coches diferentes. Los tres son grandes, uno de los que llevo y otro es un pequeñito que siempre lo llamo yo como el enanito. Y el enanito va muy bien, gira mucho, pero lo que tiene es que en cuanto alguien te choca te manda a tomar por culo. Entonces bueno, cuando veo un pequeñito y yo llevo uno de los grandes, pues me gusta chocarlo y sacarlo fuera del circuito. Y de momento voy el sexto, en la segunda vuelta ya la he empezado. Y otra cosa que tiene el juego, además de poder poner los circuitos al revés para que ya sean diferentes, es que bueno, como veis aquí, está como nublado, ¿no? Pues elegir que sea de sol o esté nublado o esté atardeciendo. Segunda vuelta, cuarto. Bueno, aquí estoy entre varios. Pero bueno, voy bastante bien posicionado. A ver si consigo acabar la carrera bien. Normalmente en las carreras cuando las subo procuro subir carreras en las que acabo muy mal, pues la borro y juego otra partida, ¿no? Pero bueno, hoy va a ser tal cual lo que surja. Entonces bueno, espero que salga bien, pero si sale mal, pues lo subiré de todas formas. Ahora voy sexto, acabo de empezar ahora. Esta es la tercera vuelta, la última ya. Voy cuarto. Venga, quita, quita, quita. Tienes mal por culo. Ah, fatal, fatal, fatal. Muy mal. Ah, mierda. Bueno, ah. Voy a intentar aquí el último estrujón. Esta es la última vuelta ya. La verdad es que este circuito no es demasiado largo, ¿no? Cuando te das cuenta ya estás aquí en la última vuelta a punto de acabar. Y vamos a ver... Ahí está, por lo menos le choco y lo saco él también y así no me adelanta. Y esta es la última curva para la última recta ya para llegar a la final. Al final, digo, al final. Y voy a quedar el cuarto, sí señor. Y aquí vamos con el último intento para ver si consigo llegar a las diez vueltas en el circuito en ocho. Vamos a ver, no voy mal. Voy por el de lo que he conseguido salir más o menos bien, alejado de todos los demás. ¡Ah! ¡Me ha corralado! ¡Me ha corralado! Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Y ahora aquí os dejo con la cámara lenta de este último Epic Fail. Y como siempre nos veremos... ¡One more time!